No pregunte por qué amo ese escudo No pregunte por qué amo esa bandera No pregunte por qué el Cádiz Club de Fútbol Es casi una religión No pregunte por qué domingo a domingo Pido pa' mí solamente ese ratito No pregunte, no pregunte, vida mía Si es casi como nuestro amor Como Cadista Teure Estar contigo, siempre contigo Como Cadista Teure Un sentimiento que llevo dentro Hasta que me muera Te prometo darte amor eterno Aunque a veces me falle en mi corazón Te prometo no dejarte solo En los malos momentos como una ilusión Porque sé que si tú no existiera La vida pa' nosotros no sería igual Porque el nombre de Cádiz No pregunte por qué azul y amarillo Fueron siempre mi corazón Fueron siempre mis colores preferidos Te prometo en mi corazón Te prometo no dejarte solo en los malos momentos como una ilusión Porque sé que si tú no existiera La vida pa' nosotros no sería igual Porque el nombre de Cádiz Cádiz Es mucho más grande que el nombre de atrás Te prometo darte amor eterno Que a veces me falle en mi corazón Que a veces me falle en mi corazón Te prometo no dejarte solo en los malos momentos como una ilusión Porque sé que si tú no existiera La vida pa' nosotros no sería igual Porque el nombre de Cádiz Cádiz Es mucho más grande que el nombre de atrás Te prometo darte amor eterno Te prometo darte amor eterno Aunque a veces me falle en mi corazón Te prometo no dejarte solo en los malos momentos como una ilusión Porque sé que si tú no existiera La vida pa' nosotros no sería igual Porque el nombre de Cádiz Es mucho más grande que el nombre de atrás ¡Cádiz! ¡Cádiz! ¡Cádiz!